Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de la receta. ¿Cómo vieron el video de Hoa Che? ¿Sí les gustó? En verdad, me da mucha pena estar aquí, estoy súper nerviosa. Creo que sí se nota. Pero bueno, vamos adelante. Hoy les traigo dos famosísimas recetas con bulgogi. Primero es quesadilla de bulgogi y el otro es hot dog de bulgogi. El bulgogi, como ya saben, es un platillo típico tradicional de Corea. Los que ya conocen comida coreana, a lo mejor ya lo probaron, aparte del kimchi y el bibimbap. Kimchi todavía no he hecho porque es un proceso algo largo y difícil. Hasta los coreanos pocos saben hacer kimchi. Ya que llegue 10 mil suscriptores, tal vez, tal vez. El bibimbap, les dejo aquí arriba el link para que vayan a ver. Ok, pero hoy vamos preparando el bulgogi. Vamos a necesitar 250 gramos de carne de res, un cuarto pieza de cebolla, un cuarto pieza de zanahoria, tres piezas de cebollín. Y para marinar necesitamos tres cucharadas de salsa de soya, tres de mirin, uno de azúcar, uno de ajo picado, media cucharada de aceite de ajojolí y una pizca de pimienta molina. Esto es todo. Los ponemos todos los ingredientes en un bowl. Todas las salsas también. Y mezclamos con la mano o con la cuchara. Y dejamos que se marine por 2-3 horas. Los ponemos en el rep. Ya tengo aquí el bulgogi marinado. Ya la dejé preparado hace 2-3 horas. Vamos a cocer la carne en un wok. Cuando cocemos, sale agua o caldito de las verduras. Cocemos hasta que estén doraditos y que quede pocos caldos. Yo cuando pido carne para hacer el bulgogi, pido carne para en su jugo o rebanada especial. Carne en su jugo es un platillo típico de aquí de Guadalajara. Pero pueden pedir cualquier parte que sean blanditas y jugosas. Como pierna, pulpa, diezmillos o espaldilla. Todo lo que sean delgaditos y jugosos. Ya tengo listo el bulgogi. Huele súper rico. Entonces ahora vamos con la quesadilla de bulgogi. Creo que todos saben hacer la quesadilla. Es poner queso en la tortilla. Y la quesadilla de bulgogi es poner bulgogi en la quesadilla. Si me entendieron, ¿verdad? Súper fácil. Y esta combinación es perfecta. En Corea y en Estados Unidos los encuentra fácilmente en restaurantes, en cafeterías y hasta en las calles. Solo necesitamos unos ingredientes más. Dejamos al lado el bulgogi. Traemos el nuevo sartén. La tortilla. Un queso. Y para acompañar un poquito de lechuga y jitomato. Calentamos el sartén. Agregamos tortilla. Un poquito de queso. Por lo último agregamos el bulgogi. Y doblamos a la mitad. La tortilla que tengo aquí es de harina casera. Pueden usar de maíz o de harina de su gusto. Dejamos en fuego medio unos minutos para que se queden doraditos por ambos lados. No tiene gran cosa. Solo que la tortilla esté calientito y que el queso esté derretido. Ya está listo la quesadilla de bulgogi. Esto es todo. Ya sabes, mi recetas son súper fáciles. Y ahora vamos con el segundo platillo que es hot dog de bulgogi. Este está aún más fácil todavía. Para el poto vamos a necesitar el pan, unas hojitas de lechuga, mayonesa, jalapeño y el más importante, el bulgogi. Sacamos el pan de la vaporera. Si quieren tostado adelante y si lo quieren calentar en el micro también se puede. Aquí en el pan vamos a agregar un poquito de mayonesa. Después unos pedacitos de jalapeño. Después ponemos una lechuga encima del pan. Y encima de la lechuga echamos el bulgogi. Para los que gusten pueden agregar queso amarillo fundido o mozalela fundido. A mí como me encanta la mayonesa, pongo un poquito más de mayonesa encima de bulgogi. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció estos platillos fusión a la mexicana y fusión a la americana? No solo vean, preparen y sorpréndense de este magnífico sabor. Y pongan sus comentarios cómo les pareció y si tienen algunas otras mejores ideas o combinaciones. Y si te gustó este video, dan like. Y para los que no están suscritos, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.